Saludos cordiales a amigos de los Kuala, soy Alastor y estamos de vuelta en la serie de Crash Bandicoot Estamos en el episodio número 9 si no recuerdo mal Y vamos a empezar, vamos a ir a por faena ya En Generator Room Vamos a por la primera pantalla de hoy a ver que toca, a ver que depara Venga vamos allá Bueno El vacío así no me gusta, lo de caerse al vacío no mola Vamos a ir con calma Venga, venga, venga Voy a coger algunas cajitas por aquí Que viene Vale, vale No preguntéis como he hecho eso porque no lo sé Ay ¿Y ahora qué? ¿Eso vuelve? Vale, vale Madre mía Vale, hay bonus, en este nivel hay bonus No voy a saltar, ¿de qué me sirve ir para allá? Vale, para coger vidas nada más Sabéis que no lo voy a romper esas cajas porque ya sabéis lo manco que soy Venga, 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 venga 40 vidas Eso gira Ahora Ahora Uy, uy, uy Otro bonus, venga Están Muy separados Están muy separados, tío Es muy complicado Tienes que saltar Muy, muy Justo Ahora A ver, eso sube y baja Por lo tanto Ahora Vale Eso gira Ahora Vale A eso le tengo que dar Vale No sé, si me quedo No, no me pasa por encima Le tengo que dar para que no Ahora Y ahora Vale Le tengo que dar para que no me mate, vale Así Venga, aquí Aquí Y aquí Vale, vale Venga, para adentro el bonus Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos rápido Vamos por faenas Bueno Esto va a ser lo que va a durar el bonus Madre mía Madre mía Madre mía Épico Este momento Hay que memorizarlo Y hay que quedarlo Guardado en la memoria Me he pasado Un checkpoint Yo solito Ahí, ahí guardamos Me he pasado un checkpoint Yo solo Parece mentira Vamos Y un checkpoint De los difíciles Además Eso que viene por aquí Por allí No me hace mucha gracia Ahora es la mía Y otra Y otra vez Vale Me he pasado el checkpoint Yo solo Entero Y de los complicados Aquí Ah, vale Y me lleva Ay, que se iba No le he cagado De milagro Madre mía Que level Que level Que level Chavales Vamos Y aguantando el tipo aquí Toma Toma Manzanas ahí A tu triple Venga 41 vidas Ahora Ahora Uy, eso iba muy rápido Y como Subo Aquí Arriba Uff ¿Qué decís? ¿Cojo eso? No, no No me arriesgo Por aquí Madre mía Es que Otra vida Está siendo un nivel Muy largo Llévame ¿A dónde me llevas? No No, no quiero saltar No me gusta saltar Oigo el final No No preguntéis No preguntar nunca Cómo he llegado Nunca Vamos Pasamos Pasamos La primera pantalla Relativamente Sencillo Sin Sin No muchos problemas Con 45 vidas Vamos a Toxic Waste Con 45 vidas Madre mía Que montón de vidas llevo Esto que broma es Vale Los barriles Esos Te tienen pinta De dejarte Hiper planchado Además Venga Supongo que habrá que llegar Hasta el tío Y darle ¿No? Vale 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 ¿Y qué va a estar? ¿Todo el rato tirándome Cubiletes de estos? ¿O cómo va? Sí Voy a meterme aquí No me he podido meter Por las putas cajas Tío Venga Ya voy sin Sin máscara Y sin nada Opa 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 Tira esa Voy yo Pero Si ya la había matado Ya la había matado No le ha dado tiempo A tirármelo 46 vidas Vamos Paso 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 de saltar O sea Voy a ir A cargármelo ya Venga ¿Tiras? Tiro Venga Vamos La máscara esta Siempre va a bien tenerla Siempre va a bien Porque claro Como antes por ejemplo Me podía haber salvado Pero como lo he utilizado Donde no debía A fondo A fondo Aquí A ver Esperamos que tire ese Ahora vamos nosotros Venga Checkpoint Que encima estaba El tío estaba detrás del checkpoint Vamos a coger unas pocas manzanas Para el tema de De las Vidas y demases Venga Una Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Ahora Vale Hay bonus en este nivel No me había dado cuenta También hay bonus Pero No os esperéis que sea Ni mucho menos como el Como el Bonus anterior Porque el bonus anterior Ha sido Para Para hacerle una foto Y enmarcar Me lo Lo voy a hacer una foto Y me lo voy a enmarcar Aquí en la habitación Porque Y esto porque Porque viene votando ese Pero esto que pollas es No sé cómo lo he pasado Pero que votan tío Pero 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 esta gente Que se fuma tío Pero esta gente Que se fuma tío Esto que pollas es A ver si hay que Pasarlo por debajo Por Cojones Madre mía No entiendo nada Ahora vienen todos votando No hay igual Voy al bonus Y desde el bonus Ya lo pienso He cogido la vida Que era lo importante Tengo otro bonus Vamos a ver Que depara este Ah Que petaban todos A la vez Menuda mierda Ya os he dicho que Perdón Después de un De pasarme el bonus De esa manera Que me he pasado El anterior Ya no iba a haber Más Venga Venga Que está al final Ahí Que está al final Ahí Venga Que puedo Ole 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 Vamos Me aplaudo a mí mismo Y todo Estoy motivado Estoy motivado Otro Venga Otro nivel más Venga Otro nivel Pinstripe No me hace mucha gracia Este nombre No me hace mucha gracia Que pollas es esto Pinstripe Que es Pinstripe Eh Me tengo que dar cubierto aquí O como va esto Me voy cubriendo Y Ah vale Hay que darle Cuando deje de disparar Wow Esto es 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 super complicado Esto Bueno No parece tan complicado Solo hay que cubrirse Aquí atrás Otra vez No parece tan complicado No sé que la cosa empeore La cosa empeorado He dicho No sé que la cosa empeore Vale Cubrirme aquí atrás Otra vez Cubrirme aquí atrás Otra vez Sigue aquí Sigue aquí Sigue aquí Cubierto No pasa nada No pasa nada Aguanta 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 Vale Queda un toque Queda un toque Queda un toque Un toque Vale Ah tiene que volver aquí Ah no le he dado No Ya estaba Tío Ya estaba Tío Ya estaba Era esa Allí arriba Se queda así No te voy a esperar Ni que vayas al otro lado No te voy a dejar Ni respirar Venga ¡Deprisa! No me acordaba que ahora irba arriba Ahora vienes aquí Ahora se te ha caído la metralleta aquí Venga Nos vemos Ahora subes ahí Vamos Vamos Ven aquí Perdón Hay que estar atentos Que no nos pase como antes Venga 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 Toma ahí Jódete Vamos Venga 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 ¿Qué? ¿Hacemos otra? Venga va Voy a tirarme a hacer otra The Hike Road Vamos a por esta Y lo dejaremos Y dejaremos aquí el episodio de hoy Otra vez los puerquitos ¿Para qué lado hay que ir? ¿Y por qué para atrás hay una manzana? No sé por qué hay una manzana para atrás Pero no voy a volver a ir Supongo que Estoy para ¿Os acordáis, no? Del jabalí con venganza El jabalí que quería venganza A ver Esto hay que pasarlo por dentro En teoría Vale Esto había que utilizarlo así Que no lo hice Ya No pasa nada No pasa nada No voy a hacer comentarios No voy a hacer No voy a hacer ningún comentario De momento De momento No voy a hacer ningún comentario Referente a lo que está pasando aquí Porque no merece la pena No merece la pena Venga, venga Vamos Tortuguita Tortuguita otra vez Tortuguita otra vez Tortuguita otra vez Guapa Guapa Uy Venga, checkpoint Y bonus Hay bonus aquí también, chicos Venga, venga Vamos Es que Esto de saltar con las tortugas No, no sé Como que no No lo veo Porque sin ¿Qué? ¿Sin tortuga llego? No, sin tortuga no llego O sea A tortuga hay que hacerla servir Sí o sí Es obligatorio Dos Tres Una Dos Tres No preguntéis No preguntéis nunca Ya os lo he dicho Nunca preguntéis Cómo he llegado Nunca Segundo checkpoint Bueno, este lo vi Lo vi La cuestión Es vengarse de mí Lo hizo En la anterior pantalla Como esta Lo hizo Y hoy Otra vez Con lo bien que iba hasta ahora No, tiene que aparecer El jabalí Y me la hace, tío Y me la hace otra vez Ven, ven, ven Venga Que vienen Que vienen Que vienen otra vez Que vienen otra vez Uy, uy, uy He llegado muy apurado Me la ha hecho dos veces Vuelve la venganza de El jabalí se vuelve a vengar de mí, tío Uy Uy A ver Vamos a pelarnos un poquito Venga Una Dos Tres Cuatro Ya estaba, tío Venga Venga, otra vida Ahí ganando vidas Una Dos Tres Cuatro Ahora Una Dos No, tío Tengo que caer en el que está roto En serio Esto ya tiene más level Que la anterior Como esta, eh La anterior como esta Me fue muy bien Pero esta Esta es No Pero cómo no puedo ser tan imbécil, tío No quiero cabrearme, va No quiero cabrearme Que hoy estoy Hoy estoy de buenas Hoy estoy bien, tío Estaba de buenas Hoy no me puedo cabrear, no me puedo cabrear otra vez No, porque Al final la úlcera Verás con la úlcera Venga Venga Y Para el bonus Venga, vamos al bonus Vamos al bonus, chicos Vamos A ver qué nivel tiene este bonus Creo que es así Y así Uf ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? Sí, ¿para qué? Sí, es que no No valgo yo para esto Yo para saltar cajas sueltas No valgo No valgo A ver Alastor Con calma Venga 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 Ah Venga Quieto parado Estoy escuchando el final Estoy escuchando el final Qué bien Vamos Ven, bien, bien, bien Ya hemos terminado Por fin Bueno Vamos a dejar aquí Chicos Lo vamos a dejar En el Slippery Clean Lo veremos en la semana que viene En el próximo episodio Este episodio ha sido un poco más largo Quería Conversaros un poco Por lo que pasó en los Simpsons Ese cabreo repentino Y bueno Ya visteis el porqué también Pero bueno Por eso he sido así un poquito más largo Espero que os haya gustado La verdad Y lo dicho Nos vemos la semana que viene El próximo lunes En la serie de Crash Bandicoot A ver si la terminamos ya Y para cuando la acabe Quiero que me vayáis diciendo Qué serie queréis que haga Después Qué juego queréis que juegue Yo tenía pensado Seguir con la saga de Crash Bandicoot Y pasar con el Con el Crash Bandicoot 2 Pero bueno Eso ya es cosa vuestra Me lo comentáis Y me lo decís Bueno No os entretengo más Esto ha sido Alastor Para Patroeles Si os ha gustado Darle a like Ponerlo en favoritos Comentarlo Cualquier cosa que veáis Suscribiros Los nuevos del canal Si no lo estáis Que ayuda de verdad Que ayuda muchísimo Y nos vemos en la próxima Hasta luego Amigos de los Koalas ¡Gracias!